Hola, me llamo David Cachón y hoy vamos a descubrir juntos las Bárdenas Reales, un increíble espacio natural situado en España. Este parque natural es una reserva de la biosfera que cuenta con un paisaje semidesértico y una gran variedad de aves y fauna. Realizaremos una ruta circular donde esperamos, además de pasarlo muy bien, encontrar algunos de los mejores paisajes de la zona. Alucinante, ¿eh? Gracias a las e-bikes podemos llegar hasta lugares como este. He subido haciendo ejercicio, pero sin morir en el intento. Estoy más o menos en el ecuador de la ruta, llevo aproximadamente unos 20 kilómetros, casi todos ellos han transcurrido por pistas con firme muy bueno, y he tenido la suerte de ver algunas aves, algunos buitres leonados, y también he podido pasar por los rincones más bonitos de esta zona. Durante toda la ruta he ido dosificando en los modos de motor Eco y Trail, pero ahora ha llegado el momento que más me gusta, se trata del modo Bus. La ruta de hoy ha sido fantástica, ideal para realizar con una bicicleta eléctrica. He conseguido poner a prueba todas las prestaciones de esta bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!